Buenas noches mi gente, bienvenidos y bienvenidas a Rico Catracho, gracias por estar conectados, los que se van a conectar a futuro, estamos desde la ciudad de Tela, Honduras, para el mundo entero. Diable te saluda en esta ocasión Jerry Canales y hoy tenemos un invitado a su papá súper especial, que nos ha brindado las puertas de su casa y prácticamente de su corazón para que estemos aquí con él y compartir un poco de su vida profesional y cómo llega hasta ese punto de su vida, valga la redundancia. Con ustedes, Edgar Flores, bienvenido Edgar, ¿cómo estamos? Gracias, gracias, mucho gusto, mucho gusto. ¿Nervios? Sí, sí, porque la verdad es la primera vez que estoy en un envío de redes, es diferente, pues, una dinámica diferente, no es como cuando vas a canales, entrevistas así, nada que ver, pero es interesante, es interesante la verdad y hace un muy buen trabajo por lo que he estado viendo ahí en sus redes, promoviendo todo lo bueno que tiene esta ciudad, una ciudad tan linda que, bueno, me abierto las puertas para estar acá y, bueno, gracias a Dios a todos, a todos los que nos están viendo acá en la ciudad, muchas gracias, muchas veces quizás me han visto por ahí caminando, de cualquier cuestión, pero se les agradece el cariño y la muestra de amor hacia mi persona. Ok, para los que entran más en contexto, muchos de Honduras lo conocemos, quizás la gente que lo mire en España, en Estados Unidos, X lugar, que no sea del país, él es un actor hondureño, estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo y queremos llegar hasta cómo llega evolucionando Edgar y llega a la pantalla grande del cine. ¿De dónde es Edgar? ¿Cómo se siente Edgar que es una persona alegre, una persona tranquila, una persona ciudad allá? Queremos saber Edgar. Pues, bueno, para mí fue algo, como te explico, algo, yo empecé en esto del medio, por decir así va, porque al principio nosotros teníamos un grupo con mis amigos, o sea, nos escribíamos canciones y nos tirábamos como de raperos y cosas así. ¿Cantabas al principio? Al principio era como eso, yo, al principio era mi sueño, era eso, poderme conocer como cantante, pero bueno, eso son cosas, a veces uno propone, pero Dios dispone. Dios dispone, vaya, vaya. Entonces, recuerdo que cuando estábamos en ese apogeo, pues en la dulce adolescencia, ¿me entendés? Entonces, llegaron, vinieron, escuché en la radio, porque yo siempre he sido fanático de la música, la música a mí me gusta, me encanta la música también. ¿Qué tipo de música, si se puede saber? Pues mira, me gusta... ¿Qué género? Es que es variado, 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 porque mira, hay días que vos estás de un modo, ¿me entiendes? Hay días que estás de otro modo, entonces ponele, pero ya lo que sí, sí me gusta mucho es rock de los 70, 80, o sea, y el hip hop de los 90 a 2000, esa música es como que me mata, ¿me entiendes? Y ya después has estado escuchando y, por ejemplo, explorar con las aplicaciones y redes que tenemos, ¿me entiendes? Que te van proponiendo cantantes, artistas nuevos que vas descubriendo, entonces ya ves con afines como la línea que a vos te gusta, pues. Entonces, sí, es un amplio, pues, repertorio, pues, porque la verdad, la música, uno no puede, como quien dice, eh, darle fin por ahora. Exacto, porque ahora te salen, te salen nuevos cantantes, nuevas propuestas, bandas nuevas, o sea, es bien, bien interesante, pues, porque ahora con las redes, antes uno se ve, ay, que un CD, tenía mis 10 canciones favoritas, o que mames, y te quedabas ahí, pero ahora, ya no, ahora ponele, mañana tengo un daily play, que vamos a oírlo, y así todos los días te van variando, entonces, eso es bueno, pues, vas conociendo y vas conociendo nuevos artistas, y demás cosas. Bueno, entonces, cuando comenzamos, yo escucho en la radio, porque, como te digo, siempre he sido fan de la música, escucho en la radio que dicen, bueno, para los jóvenes menores de 18 años, porque en ese momento no tenía ni los 18 años, eh, van, van a ver, va a ver casting, para que vayan para una miniserie, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿En ese momento usted estaba en Tegucigalpa? Yo estaba en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa. Sí, soy de Tegucigalpa, Tegucigalpa. Entonces, cuando, bueno, les digo a mis amigos, qué pedo, vamos, vamos. Yo me imaginaba que un casting, que lo único casting, chaval, esto en mi vida, era como los que hacían para American Idol, o cosas así. Yo llegaba, tiraba este talentito, lo que sea, y después va, cheque, pasa el otro, pasa el otro, y así va. Entonces, eh, me acuerdo que eso, una semana después era, iba a hacer el casting, yo les digo, como, digamos, que hoy, mi amigo, mi amigo, te pedo, mira, el martes, vamos, el martes, vamos. Sí, hombre, vamos, todos íbamos a ir, vamos, nos íbamos como 6, 7, y todos íbamos ahí. ¿Había premio o solo a hacer casting? No, solo a hacer casting. ¿Cuál casting? Sí, yo les dije, mira, un casting tipo así, vamos, tiramos las rolas y cualquier cosa, y vas a ver, vamos a pegar algo, hombre. Entonces, en lo que éramos 7, bueno, ya el otro día, cuando se lleva el día, ya solo éramos 2, la noche, vamos, que mañana, vamos, ya. Entonces, ¿qué le van a ir? No, espérate que no sé, yo creo que no. Y me dice uno, yo sí voy a ir, te voy a ir, barra, vaya, pues vamos. Cuando ya es el día, el día, ya la hora, ya no quiere ir, ¿entendés? Entonces, sí, yo dije yo en mi mente, escucha, yo soy el que estoy metido en este rollo, el que los vengo son sacando, tengo que ir yo, pues vaya, voy a ir a ver qué onda, yo no me voy a quedar con esa pica esa, a ver qué es eso, pues. Y entonces, agarré y me fui, ¿entendés? Entonces, ya iba con mi pintita así, y todo. Antes caminaba así, ¿me entendés? Con el flow. Con el flow, digamos, vaya. Y yo llego al casting, y cuando llego, yo voy viendo que todos los que iban eran como quien dice, vaya, en ese entonces, chicos fresas, pues, vaya, gente menos pudiente, diferente al ámbito en el que yo vivo, me rodeaba en ese entonces, y para mí fue bien difícil porque, como te digo, yo, o sea, era diferente todo, me puse nervioso, empecé a pensar, digo, adiós, capaz esto no es lo mío. ¿Qué hago yo aquí? Sí, exacto, es la pregunta del siglo, ¿qué hago yo aquí? Y en el momento, hubo un momento donde nadie me habló, pues, o sea, ¿quién me iba a hablar? Si todos estos güirros, va, y había uno, que me acuerdo, habían dos, dos, dos brothers que se acercaron de mí, pues, y fue como, ¿qué onda? Chate, chate, todo bien, nada más, ahí. Pero ellos vivían en una colonia que se llama Elato, que es más o menos, o sea, es, sí, así, es normal o nada, vamos a ver, a lo típico de Tegucigalpa, pero es una colonia popular, pues, o sea, una colonia que es bien conocida, pues, y el brother ahí vivía, entonces, me acuerdo que empezamos a platicar, a leer, que no sé qué, ya después ya eso fue como, yo ya estaba pensando en irme, pues, o sea, yo, pero ya me había apuntado en la lista, pero yo me iba a ir, digo, no, esto no es para mí, no vale más, no vinieron, porque no habrán visto a todos aquí, pueda pensar cualquier cosa, no sé qué, bueno, entonces, mira, pasó el momento, y ya cuando yo decido, no, ya me voy, dale viejo, prate, solo voy a salir, le digo, voy a ir a buscar algo de tomar, ya vengo, y con esa, cuando me escucho que me llaman, pues, Edgar, oiga, este micrófono, ya, no, no, ahí salía una persona a llamar a cada uno, pues, te apuntabas, y después salía alguien y te llamaba, entonces, cuando ya entro, me empiezan a hacer, como, preguntar el nombre que te presentas frente a cámara, no, mi nombre es Edgar Flores, vivo en el barrio de Rincón, tengo 17 años, estoy aquí, que aquí, que este, que el otro, ah, ok, ahora pase con el otro para la prueba de actuación, pase con esta para la prueba de cámara, así que ponete el perfil, ponete el otro, yo no, yo no sabía que era eso, entendí, para mí me cayó como un balde de agua fría, pues, porque cuando me hice una prueba de actuación, actuación de qué, oh, sí, entonces, el director también, una persona, bien, 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 como te digo, si no, si él no es estado en ese casting, yo no estaría aquí sentado hoy, porque él fue uno, él se llama, él se llama Titu Estrada, es un maestro de teatro de los mejores, Hondureños, o sea, actor, maestro de teatro, ya hemos compartido escenas, ya hemos compartido películas con él y todo, sí, entonces, para mí, ponele, hay una película que se llama 90 minutos, que la grabamos hace como unos dos, dos años y medio atrás, por ahí, y entonces, trabajamos juntos, o sea, tenemos escenas juntos, y para mí, en ese momento, fue esta, 90 minutos, sí. Vamos a verla ahorita, chicos y chicas que están conectados, ok, ok, por el copyright quizás, pero bueno, esa es referencia de la película que está hablando de esto, ajá. Sí, entonces, bueno, mira, en este proyecto, ahí lo pueden buscar en redes, lo pueden buscar, creo que están en redes y eso, entonces, en este proyecto, yo comparto con él, comparto con mi maestro, con la persona que me puso en esto, ¿entendés? Para mí fue algo muy especial, quizás él nunca lo sabe, nunca lo he escuchado que yo se lo diga, pero para mí fue algo bien heavy, porque, o sea, si no es por él, yo no estaría. Ya, ¿qué es lo que hizo él en ese momento del casting? Hacemos la prueba y fue como... Me interesa, padre. Ajá, vení, y bueno, ¿qué haces con los tres? Me empezó a hablar así, como... ¿Cómo que se llevaba? Sí, y yo le empiezo a responder y que no, como que si nos conocemos de toda la vida, pues. O sea, ¿será que hubo química en ese momento? Es que de eso se trata la prueba, pues, para ver a uno hasta dónde lleva eso, pues. O sea, altibajos, en los niveles de interpretación y cosas así. Bueno, en ese momento él, bueno, él dijo, a vos te van a llamar, me dice. Entonces, cuando me dice, a vos te van a llamar, yo le digo, así, yo se lo dije desde el corazón, yo creo que a usted le dice lo mismo a todos, porque todos somos guirros, porque no se sientan mal, le digo. Entonces, me agarra la mano, me agarra la mano y me dice, ya vas a verme. Entonces, cuando menos acuerdo, a los días llaman a la casa de mi hermana, porque antes era, ahí está, él es Tito, el barman de la peli. Entonces, de ahí, bueno, ahí como puedes ver, hay varias historias, esta película es muy buena, porque es grabada aquí en Honduras, totalmente hecha aquí en Honduras, grabada en varios lados, desde Ucialpa, La Paz. Qué buena toma, qué buena imagen. Sí, no, los directores, el director, el director de fotos, son personas que han salido, estudiado afuera, o sea, ellos son gente que tiene una visión muy diferente a lo que se ha venido trabajando, pues, porque en Honduras creo que el cine es un poco muy conservador, pues, ¿entendés? Todos quieren parecerse afuera, pero no quieren sacarlo de Honduras, y entonces, ponele, si vos vas a competir con cine y otros países, o sea, en México, ¿qué hacen los mexicanos? Cine mexicano. En Colombia, cine colombiano. En Argentina, cine argentino. En República Dominicana es cine dominicano. Ajá, ¿y cómo voy a venir yo a hacer algo aquí en Honduras creyéndome como que estoy en otro lado? O sea, sí podés, podés, ¿me entiendes? Podés, pero la cultura es la nuestra. No puedo venir yo hablándote como, el chico, mira, como es este, si yo y los hondroños no hablamos así. Bueno, exacto, exacto. Entonces, yo siento eso mucho, pues, de que primero tenemos que empezar a tener más amor por lo nuestro, por nuestro país, o sea, si no tenés amor por tu país, entonces no tenés amor por nada. Amar la patria. Exacto. Entonces, en ese momento, con el productor, llegan a hacer química, el trato de él fue muy especial. Sí, sí. No, no, fue normal con todo, pero, pero fue algo así. Cuando me llaman, nos llaman a los que quedamos para el elenco, pues, pero no había todavía definido que nadie iba a hacer nada, solo vuelvan a venir en una semana, o sea, pero en mi casa, no, mi familia, ¿cómo te explico? Bueno, mi familia no está muy dada para el arte, pues, comprendes, o sea, yo, yo, yo no sé de dónde tengo esta línea, pero la tengo, ¿va? Ajá. Pero ponerle que, que, que en ese entonces, y me acuerdo también, mi hermana contestó y habló con mi papá de escondidas, que, que estaba yo metido, porque le habían hablado, que no sé quién, que un casting, y ellos no sabían nada. Entonces, bueno, pasó, tuve, tuve como varios conflictos por eso, porque en ese entonces yo trabajaba en un taller de pintura, he trabajado pintura de carro y mecánica. Y dejó de ir al taller, por ir al casting, me imagino, ¿va? Así es. Por ahí venía. Ahí venía el punto, pues, el problema era ese, que mis papás en ese entonces, te sabes, tu papá va a querer que, que su hijo no haga nada en la vida, no sea nada, ¿verdad? Entonces, cuando menos acuerdo, tuvimos ese, ese conflicto con él, porque yo quería estar en la serie, ¿no? Yo quería estar en el proyecto, porque cuando... ¿Cómo se llamaba el proyecto en la serie? El proyecto que se llamaba Diferente a Todos. Diferente a Todos. Ese fue mi primer trabajo frente a Cámara, pues. Entonces, cuando menos acuerdo, pues, yo le dije que no iba a ir. Obvio. Le dije, no voy a ir, le dije. Entonces, me voy a ir para el taller, vaya, pues. Mi papá me creyó, pero yo me fui otra vez a casa. Yo iba con mi mochilita y con la panita de la comida, porque si no llevaba eso, entonces, ¿a dónde iba? Bueno, entonces, me voy. Ahí les mentí. Entonces, cuando menos acuerdo, estoy en el cozo y era el único, pues, que andaba con mochilita, así, como que a mí, normal. Y después el otro, güey, bien vestido, bien nice, porque uno se imagina que lo llaman para algo así grabar y no, no, no sabe. Pero los otros ya tenían una idea más o menos clara de trabajar en cámara y eso, pues. Y otros, Big Rock, que eran así, pues. O sea, ellos no eran como lo normal de ellos, era eso, pues. Entonces, eso es lo que estaban buscando, pues, esa diversidad de jóvenes para poder llevarla a esta historia. Entonces, bueno, yo quedé en el antagonista de la serie y entonces ahí es donde empezamos. Ya ahí dieron nombres, apellidos para los personajes, me llamaron, empezamos ahí, bueno. ¿Cómo, cómo se siente? ¿Lo puedo tratar de usted o de tú? No, está. ¿Cómo te sentiste, Edgar, cuando te dicen, este papel es tuyo, primera vez en la vida que vas a estar en una pantalla? Yo no la creía, o sea, yo fue como... Arisco, pues. O sea, yo... ¿Correjan tu talento en ese momento? Sí, pero lo que sucedía es que yo no pensaba de actuar. Entonces, esa era la diferencia, yo no sabía, me daba como un cierto temor, pues, eso, porque yo no sabía, no era lo mío, yo no iba buscando eso. Y yo les conté, ¿no? Yo pensaba que ustedes se viven a ellos, me dijeron, no, vamos a trabajar en esto, y vas a ver, todo va a salir bien, no te preocupes, y queremos que estés con nosotros. Entonces, yo ahí le comenté al productor que el productor, la producción fue a cargo de una ONG, que en ese entonces querían manejar eso, era una ONG, y también por el lado de UNFPA, que es una rama de la ONU, que trabaja como en la familia y programas de la niñez y todo eso. Entonces ellos querían... Como educativo. Exacto. Entonces, ahí nos explicaron qué era el proyecto. O sea, nosotros creamos que era una novela, tipo, novela así, así, vamos a ver, sí, jóvenes, que andan jodendo, y como lo que sale en todo, pero ya después nos explicaron que era un proyecto más educativo, que quizás así como normal, pues, va, entonces nos explicaron que era un proyecto para contar, hablar más acerca de la educación sexual en los jóvenes y de las consecuencias que puedes tener por esto, o también de lo que te puede llevar si andas a, como te dicen, una vida muy descarriada, muy alocada. Para eso entonces, me imagino que una de las enfermedades más letales en cuanto a transmisiones sexuales era el SIDA. Sí, exacto, sí. Entonces tocaba, tocaba también ese punto, tocaba también ese punto acerca de qué sucede con las personas cuando tienen, cuando tienen VIH y después cuando tienen la transición a que se convierte en el síndrome, porque VIH es una cosa y el SIDA es otra cosa. Entonces, a veces las personas dicen, ah, no, ¿qué este tiene? ¿qué este está? Y esa discriminación, o sea, que incluso aún todavía hay una discriminación en trabajo, discriminación en la misma familia o en todo, ¿entendés? Que eso, eso, eso mata más a la persona que quizás el mismo síndrome. Hay personas que tienen el síndrome o tienen el virus y van a vivir más que la persona que está hablando cosas de ellos. Créalo, ¿entiendes? Porque ya en este punto, ya en este punto de donde estamos, hay medicina tan sofisticada, viejo, o sea, y está al alcance, está al alcance, no es que tampoco vas a venir y ya. Si el gobierno lo da ahora. Exacto, si hay tratamiento que se mantiene y las personas que tienen así están ahí en protección lista y todo, ya está un poco más organizado todo eso. Entonces, esto era basado para esa educación. Exactamente, era así, era para adolescentes, pero llevando el tema de la educación sexual. Llega la familia, llegando su papá, llegando tu papá y le decía, papá, estoy listo para la acción. Miren que esto, miren que esto, yo llegué y les dije, fíjense que voy a grabar una serie que va a salir en la televisión. Y mi papá fue con mi papá, es bien, mi papá es muy en la escuela, pues mi papá es verde o es rojo, pero ahí no puede haber anaranjado, ¿entendés? Entonces, y a veces sí, ahora él, digamos, con el tiempo ya lo iba asimilando, ya iba tranquilo, y dijo, es lo que vas a hacer, pues estoy orgulloso de lo que vas a hacer, porque yo sé que vos... O sea, al final vio que sí, porque había madera ahí. Ahí llegamos a este punto, porque mira, cuando estábamos grabando el cuarto episodio, que la serie tenía tres episodios al principio, pero vinieron los productores y dijeron, fíjate que hay cosas que todavía están como que muy en el aire, entonces nos volvieron a llamar a todos para hacer un cuarto episodio, para transmitirlo durante un mes, todos los fines de semana, los domingos en la noche. Ajá. Una hora que era muy familiar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la serie tuvo buen auge, pues, porque a la gente le gustó y fue como, sí, estuvo, veis, qué bonita, me gusta, o sea, algo nuevo, algo más fresco, pues. Jécar, y cuando mira a tu familia, que en tu rostro está la pantalla chica a nivel nacional, ¿qué pep? Ahí fue donde llamó la patria Genara, güey. Ahí ellos fueron como, o sea, al principio no creían. Sí, por ejemplo, cuando estábamos grabando el cuarto episodio, vinieron a hacer casting para la película de Sin Nombre, acá en Honduras, entonces el director anduvo en medios, anduvo en televisión, radio, medios escritos, todo, diciendo que se viene a buscar gente hondureña para poder trabajar en una película. Entonces, cuando menos acuerdo, cuando menos acuerdo, pues, yo estoy grabando el cuarto episodio y está, está el productor, que es el de la ONG, está el de la productora, el señor de la productora, que se llama Don Francis, Francis Mejía, que también otra persona que fue como que él dije, da la patada para que te pongas vivo y lo vayas a hacer. Y está también Tito, están los tres juntos, y leyendo cosas, y los tres me dicen, mira Edgar, me dice esto, yo miro que dice casting esto, pero el rollo, le digo, yo lo vi, le dije, yo lo miré ayer, le digo, pero lo que pasa es que ellos buscan gente, ¿cómo te explico?, gente que yo no tengo, pues, me entiendes la pinta. Sentía que no tenías el perfil. No, no, sí, como te dije al principio, los perfiles, pero ese no era el perfil que estaban buscando, estaban buscando gente más, ¿cómo te digo?, vaya, pues, digamos, como, disculpando la palabra y todo eso, pero que se miraran más a indiados, pues, me entiendes, más, 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 como, así, como, diferente, yo no, o sea, yo no tengo esa pinta, yo lo sé, yo no tengo esa pinta, por mucho talento y lo que quieras, pero no tengo esa pinta. Entonces, en ese momento, yo les dije así, mira, no, hombre, no seas papo, anda, mira, tenés que ir a probarte, porque uno nunca sabe, me dice, y Don Francis me dijo, uno nunca sabe, Edgar, anda, probate, hombre, y esos días estamos ensayando y me dijeron, mañana no vengas al ensayo y te vas para el casting, así, como, casi regañadiente, entonces, yo, como, ok, bueno, dele, voy ahí y me voy para el casting. El casting lo estaban haciendo en una agencia que se llama, que se llama Terco Producciones, en la maneja Katia Lara, también, hondureño, sí, hondureño, hondureño, sí, todo esto fue aquí en Honduras, entonces, ahí estaban haciendo los castings, pues, tenían como cuatro días de hacer casting y había llegado mucha gente, aquí creo que llegaron como más de 1.200 personas en los 3, 4 días que estuvieron, cada día llegaban 300, 350. Para el casting de Sin Nombre. Aquí en Honduras. Ok, dame un pequeño paréntesis, la película Sin Nombre, entra en contexto, lo que nos está platicando, Edgar, es una película muy taquillera, muy buena, donde Edgar consigue un papelazo que la hace increíblemente, que ya vamos a ir hablando más, metiéndonos más adentro de esta gran producción, ahí la están viendo ustedes en pantalla, muchos hondureños creían que esta película no era, no era aquí, o sea, que los actores no eran de aquí, y había Lenko, tanto hondureños como de México, y de otros países, entre contadores. Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Así es, entonces, bueno, ellos vinieron a hacer el casting, buscándolo, la familia, como pueden ver ahí en esas tomas, a ellos venían a buscar acá, y resulta que la familia son todos mexicanos, y el que iba a ser mexicano, resulta que queda siendo hondureños, ¿me entiendes? Por eso, porque cuando fuimos a las pruebas, bueno, entonces empezamos los ensayos, los ensayos, como te digo, yo desde ese entonces trabajaba en el taller de pintura, pues, y ya cuando voy al casting, después me dicen a la semana, me voy al casting, a la semana me están diciendo que regrese otra vez, entonces yo era como, y ajá, ¿y qué voy a ir a hacer? pues, y yo dije, ¿qué voy a ir a hacer? Dije yo, si ya no me volvieron a dejar nada en una semana, ¿qué voy a hacer? Entonces regresé otra vez, empezamos a hacer los ensayos, con dos chicas, que era una chica de acá de San Pedro, y había otra chica de Tegucigalpa, para el papel de Zaira, que es la chica que acompaño yo en el trayecto, en el trayecto, exacto, entonces empezamos a hacer los ensayos, los ensayos, 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 papá, papá, una semana, ok, ah, yo llevo un lunes, ok, yo pensé que solo ese día iba a ser, después me dije, ah, mañana a las nueve, aquí otra vez, y yo así como, man, yo tengo que trabajar, ¿me entiendes? O sea, tengo que ganarme la papa, en ese entonces, yo había dejado el colegio por meterme al rollo de la miniserie, porque no podía estar grabando e ir a clase, entonces yo fallé como un parcial y ya no tenía recuperación, ya no podía recuperar el año, entonces mi papá, eso fue el punto donde mi papá, mira, entonces, ¿cómo a vos te gusta esto? Bueno, mira a ver cómo vos haces, si quieres tu desodorante, te lo vas a comprar, si quieres tus tenis, pues mira cómo te los compras, entonces yo dije, no, ni modo, pues vamos a meter al revés de trabajar tu pintura, pues va, ya está, de todas maneras, dije yo, en mi interior, dije, esto quizás solo va a ser esto, lo que va a ser la miniserie, pues, y ya estuvo, pues, qué bien todo y qué bonito que salió bien y qué bueno, y en el taller ya la habían visto, yo no sabía, porque como yo me había perdido ese tiempo, yo no sabía, cuando regreso al taller, yo mochilito y todo, y me, hey bol, hey bol, che, el artista, vení para acá, y yo le hablo, ¿cómo te sentiste? Del trato que tenías antes, al trato que empezaban a tener contigo, pues la verdad, es que la verdad que, yo no sé, la gente siempre ha sido buena conmigo, es que no, no, no te puedo decir de que, de que fue un cambio radical, no, no, porque como en el taller todos nos llamamos, todos bromeamos, todos, la gente que trabaja en talleres sabe que si te, si te nojas perder, independientemente de lo que sea, pues, porque mira, hay días que calpar la broma es con vos, pero después mañana la broma es con aquel, y si aquel se rió cuando estaba bromeando con vos, entonces vos también te puedes reír, y así, pero hay personas que son serias también, no todo es broma, o sea, hay personas que enojan y créemelo, yo he tenido experiencias así, no que nos hemos ido a los golpes, no, pero, pero sí se molestan, pues, o sea, te dicen, no, no estoy bromeando conmigo, mire que esto, tal vez andan mal su vida, algún momento, uno nunca sabe, pues, entonces yo ahí también empecé a tener como más, más tacto, pues, para las cosas, pero igual, con lo que nos llevábamos, nos llevábamos, entonces, habían tres, cuatro, que éramos como el grupito así, va, de los jodiones, entonces, nuestro reban era estar jodiendo a todos, va, si aquel se hacía una plancha, lo molestaba, entonces cuando yo llego, me dije, no, veníte, que no sé qué, no me voy a hablar con Tavo, Tavo se llamaba el maestro del taller, o sea, el jefe de nosotros, y después estaba un turco, que era el dueño del taller, entonces ellos hablaron con el turco para que me dejara trabajar días, así, pues, o sea, le contaron eso, entonces, él quedó así, y entonces, ellos le dijeron, mire, que le está saliendo en la tele, ahora, le dije, déjelo trabajar aquí, hombre, le dije que no sé qué, entonces, él, me acuerdo que el turco fue como un poco incrédulo, pues, y entonces, bueno, pasó esa semana, me dieron una chambita, estuve, el brother era, es buena onda, el man, o sea, siempre, siempre ha sido buen buena onda, el man, entonces, el man de entrada me dijo, no, mení, que te conviene, viejo, te conviene, no, hombre, viejo, le dije, mira, la verdad, yo me perdí el trabajo, ¿sabes? Una vez que me quitaron la prueba y le empecé a contarme, yo en ese entonces a la semana me hacía mis mil lempiras, ochocientos lempiras, para un guirro de 17 años, era plata, viejo, me entiendes, era buen billetivo, pues, diario me levantaba 100, 120, a veces llegaba gente que le lavaba el carro, pues, me dijeron, no, mejor le lavaba el carro, chile, ahí, eran 100 pesitos, y, ¿entiendes?, había billetivo, pues, entonces, yo, eso era como lo que iba a hacer para vivir, pues, y, bueno, no me iba mal tampoco, tenía un buen ambiente de trabajo, entonces yo me sentía cómodo con lo que estaba haciendo, pero cuando ya, ya pasó eso, que me vuelven a llamar, ahí fue, ahí fue donde yo les dije, no, es que mirá, yo no puedo estar yendo, si no hay nada, no, no, mirá, voy a hablar con ella, pero, y entonces, bueno, está bien, me acuerdo que esa vez yo estaba donde mi hermana cuando hablaron, entonces, por eso yo le pude decir, para que mi hermana diera, ah, no, fíjate que él dijo que esto y esto, porque mi hermana estaba también como un poco nerviosa de que era todo ese relajo, y aún todavía ellos, en mi casa, no creas que todos vieron la serie, no, había gente que no la había visto, porque a las siete, a veces, tienen otras cosas que hacer, y cosas así, entonces, lo, la cosa fue cuando ya, ya voy, y ese fue el día, me acuerdo que un sábado que me visitaron, porque ya no fue en día de semana, fue un sábado, me visitan un sábado y me dicen que si pudiera el sábado, y a ver si es el sábado del día de pago, digo en mi mente, si no voy, no me van a pagar, estoy yo, mierda, digo, ni modo, digo, me voy, solo tengo andada, me acuerdo que lo andaba como 20 lempiras en la bolsa, y con unos 20 lempiras, iba hasta, antes de Osidalpa, desde el 21 de octubre, iba hasta un, hasta el taller estaba por la entrada a la, por la entrada a la pradera, por la entrada a la pradera, ahí, por ahí estaban, en la entrada a la pradera, uno agarra un desvío, iba a una plaza, un centro comercial que de ahí, y ahí hay una, una agencia que reparan o venden equipo pesado, pues, equipo, camiones y cosas así, entonces, bueno, por ahí estaba el taller, y yo con esos 20 pesos, tenía que ir y venir, y tal vez ajustar el fresco, pues, porque a veces, vos sabes, o sea, un día ponías, tal vez otro día no, pero, digo yo, te van a andar unos 5 pesos, al menos, para el churro, digo, entonces, me acuerdo que en ese día, ese día era día de pago, yo estaba como, ni modo, digo, no, ni modo, yo sé que no me van a, no me van a decir, ah, no te voy a pagar la semana, pero te lo van a dar el martes, o quizás hasta el otro fin de semana, bueno, tal vez me cae doble el otro fin de semana, digo, yo trato de ver las cosas de la manera positiva, o lo que pasa, y me voy, me voy a pie, porque digo, yo, a la vuelta, no sé a qué hora voy a venir, me voy a tener que venir en colectivo, en taxi, pues, el taxi, que entonces costaba como 10 lempiras, entonces, digo, con 10 lagos, digo yo, sí, con 10 lagos, entonces, me voy, pues, me voy caminando desde mi casa hasta la reforma, que es un trayectito, más o menos, pues, pero igual, de Weirro caminábamos por todo eso, y era como que nada, sí, entonces, me voy, llevo, y cuando llego, para mi sorpresa, que está el director, yo digo, wey, wey, este man no es aquel brother que andaba aquí, yo no sabía que él era el director para el proyecto, y estaba también la productora, una de las productoras ejecutivas, pues, de la, como les dije, la del cascajo, entonces, en ese momento, viejo, yo, como te digo, me sentí, como, qué pasa, no, qué pasa, digo yo, o sea, yo en mi mente pensé que algo había pasado, y como al perro más flaco siempre se le pegan las pulgas, entonces, era como, ajá, fíjate que esto, estoy esto, y yo quedé así un poco nervioso, pues, porque no sé qué está pasando, digo, y no me querían decir nada, entonces, no, tranquilo, tranquilo, que estoy así como, chido, ajá, entonces, después en eso, me hablan a la oficina ahí, va a una oficina así grande, y cuando menos acuerdo de donde me dicen que, que, me dice, te queremos contar, te queremos decir algo, y, bueno, esto, esto y esto, vaya, así, a quemar ropa, pues, o sea, no fue ni como, mira, es que, todas las pruebas, las manas, no, no, queremos que vos formes parte de la película, y yo así como, ¿cómo? película, puchale, en serio, le digo, y las otras chavas no eran las de la, o sea, yo creía que, yo le estaba ayudando a las chavas, pues, para que las chavas tuvieran así como, algo, o sea, porque un va y ven, pues, la situación es así, un va y ven, pues, este me dices algo, yo le digo algo así, yo creí que eso era nada más, que yo le estaba ayudando a ellas, y las chavas le digo, no va a caer ninguna, no, 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 mira, queremos que vos estés en la película, y me lo repitieron dos veces, porque como que no me caía el 20, y yo así como, ok, le digo, así como, ok, 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 vamos a ver, hasta me salí al balcón, y quedé así, y cuando no me acuerdo, ahí la productora andaba con una cámara, porque antes los teléfonos, olvídate, no existían, lo más, exacto, no era como ahora, lo más avanzado antes, me acuerdo que eran los Blackberry, pero de los que tenían la pelotita, vaya, y eso solo los ejecutivos, pues, o sea, vos mirabas a alguien con uno de esos, sabías que trabajaba en algo, o era directivo, y aparte que aunque te lo agarré, no podías usarlo, porque no sabes cómo, entonces era como, vaya, digo, y a mi mente, ahora qué onda, y la vida grabándome, y así grabándome, grabándome a mí, mi reacción, pues, ¿qué se siente? me dice, así va, ¿qué se siente? que vas a ser parte de la película, y yo como, eso no me puede contener la emoción, pues, para mí fue algo, pero en ese entonces, también caía la realidad, ¿cómo yo me voy a ir a México? ¿comprendes? O sea, ahí es otro punto, o sea, está bien, qué bonito todo, ha salido como de la nada, que, ajá, pero acá digo, ¿cómo me voy a ir a México? Tengo 17 años, perdón, tengo 17 años, ¿cómo voy a salirle? Yo no me puedo ir así nomás, no, porque prácticamente la película está más grabada en México, la película es grabada totalmente en México, no hay nada que se hizo acá, entonces, ¿cómo te digo? Para mí fue algo bien, más ahí es donde caí, como bien dicen, de la nube, ¿verdad? Porque, ¿cómo me voy a ir? O sea, no es lo mismo, como yo me iba para grabar la serie, yo pasaba un busito por el barrio recogiéndome, y ahí me volví a dejar, perdón, y ahí me volví a dejar a irte a otro país, siendo aún menor de edad, entonces, yo les dije, yo creo que yo no puedo ser parte, les digo, porque, si mi papá se puso así, me pongo a pensar, por lo de la serie, ¿cómo se va a poner ahora, que le digan que me voy a otro país, a grabar? Así, ¿verdad que ahora voy a ir a grabar una película en México? Fue como, ok, déjame contarles a mis papás, les digo primero, a ver qué me dicen, ok, no hay problema, me dicen, pero, todo esto, Edgar, ¿tú tenías que costearte entonces ese viaje? No, 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 ¿o no sabías? No, 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 yo, mi preocupación, mi preocupación era de que, como es mi preocupación que yo tenía, era de que no me dejara a mi papá, porque anteriormente, él se puso un poco así tenso, cuando le conté lo de la serie, y eso que era acá en Honduras, en Tegucigalpa, o sea, no era que tenía que venirme para San Pedro, irme para, no sé, para, la hija, era aquí, ahora ya tienes que irte a otro país, ¿entendés? y con eso de que, de que todo, de que en ese momento había, como cosas de que salían, de que, te vamos a llevar, te vamos a dar trabajo, y te sacaban los órganos, cosas así, ¿entendés? Y mis papás siempre han sido, como bien conservadores, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo les cuento, lo primero que me dije es, mira, esa gente, lo que anda buscando es llevarse guirros así, para explotarlos, o que no sé qué, mirá, olvídate de eso, eso no es para vos, y aparte, hay que irse para otro país, ¿no? pues bien así, pues yo le dije, bueno, mire, le digo, no sé, le digo, o sea, eso es lo que me dijeron a mí, así como la serie, que yo hice, bueno, ahora voy a hacer esto, hace entonces, todavía no se había, no se había estrenado la miniserie, ¿entendés? No habían visto nada, de lo que yo hacía, pues, o sea, para ellos, es lo que yo les contaba, o sea, bueno, mi papá, en principio, se puso que no, mis papás no viven juntos, ¿entendés? Mi mamá y mi papá, se separaron hace mucho tiempo, pues cada quien tomó su camino, y bueno, ahí están, ahí están los dos, los tengo, los están vivos, tengo, en realidad tengo dos mamás, también, por bendición de Dios, y bueno, pero mi mamá, si tenía que ir conmigo, a firmar papeles, me dijo, ellos le comenté, y entonces, ella al principio, también estaba un poco incrédula, me dijo, mira, hijo, tienes que saber, que las cosas no van así, que esto que el otro, hay mucha maldad, mucho que el mundo, entonces yo no sabía qué hacer, pues, llegué como dos, tres días, que yo, ya me olvidé del taller, porque la verdad, ya era como, no sé qué hacer ahora, yo quiero ir a volver a grabar, pero no sé, no sé qué hago, no sé, y volví al taller, pero ya solo me voy a dejar, así de pasar el día, pues, para que pasaran los días, los días, y que esta gente se fuera, y no me volviera a hablar, digo, vaya, y cheque pues, ya me libro, y todo bien, pero no, no pasaba así, ellos me hablaban siempre, donde mi hermana, para ver si estaba yo ahí, y en aquella cosa, entonces mi hermana, como, porque le hablan tanto, mire, ese papel era tuyo, sí o sí, pues, por bendición de Dios, como dice, entonces yo quedé así como, ¿qué hago pues ahora? ¿qué hago? Dame un, dame una señal, que puedo hacer, entonces en eso, los productores, estaban una semana acá, esperando la respuesta, pues, de mis papás, para empezar con el trámite, el papeleo, y todo eso, y ya comenzaron, entonces, yo me acuerdo que al viernes, yo les dije, miren, la verdad, que la verdad, y lo que está pasando, es que mis papás, no me quieren dar permiso, porque no me creen, de que todo esto sea verdad, o sea, yo ya, ustedes ya me enseñaron todo, o sea, me enseñaron los guiones, me enseñaron todo, todo, todo a mí, pero yo no tengo decisión, o sea, yo todavía, a menor de edad, no tengo decisión propia de mi vida, entonces, si, no sé, le digo, no sé, si ustedes quieren, pueden ir a hablar con ellos, a ver qué les dicen, y yo les dije así, normal, me dijeron, ok, buena idea, me dijo, vamos, yo así como, vea, vamos a ir a cenar primero, me dice, y después de cenarte, llegamos a tu casa, seguridad, y es como, ah sí, todo va a salir bien, no te preocupes, y vamos a comer, sí, y yo digo, mira, y vamos a comer, y la primera vez, creo, la primera vez, si no me equivoco, la primera vez que voy a un restaurante fino, o sea, un restaurante que te ponen los cubiertitos, y que empezar de acá para acá, con cada uno, o sea, te estoy hablando, porque esa gente, no vamos a ir a comer pollochuco, hay alequina, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, yo ni comer quería, pues, porque yo digo yo, qué onda, digo, o sea, no, le van a decir que no, y me va a dar pena, que pucha, esta gente, todo el tiempo, y después yo digo, ahora pucha, me voy a tocar el taller, y no me van a dar chamba, porque ahora ya, no me van a creer que yo ando metido en esto, entonces, pucha, digo, bueno, vamos a ver, nos vamos para la casa, y yo cada vez que sentí ese viaje, de ese restaurante a la casa, pero eterno, viejo, como que, como que, como que vas destruido a Tebu, pues, así te lo digo, yo no, mira, yo iba cuando andamos entrando, subimos con el carro, y el carro, no era un carrazo, no te voy a decir que era un último modelo, era una Land Cruiser de las viejas, pero, ese carro solo le ponías la llave, ¿entendés? Eran carrazos, pero, como te digo, llama la atención mucho, ajá, y cuando llegamos, se bajan todos, pues, la productora de Tebu, la de Terco Producciones, de Katia, se baja el esposo de ella, también, que en ese momento estaban ahí, y la productora y el director, se bajan, y bueno, este es mi casa, les digo yo así, pasen, y, pa, mire, le digo, ellos son los de la película, mire, le digo así, yo no había nada que hacer, viejo, no estaba, aparte, estaba chamando, mire, es una de la película, entonces, ellos se presentaron, mucho gusto, mire, y entonces, vino Katia y le dijo, mire, fíjense que esto es tuya, no, pero es que mire, y ahí es donde le dijeron a ellos, a mí no me habían dicho nada, acerca de cosas, y ahí le dijeron a ellos, eh, todo, todo, todo corre por cuenta de la productora, todos, no te preocupes nada, entonces, mi papá se puso un poco más nervioso, porque, ¿qué? ¿por qué? ¿lo quieren llevar a este? y dice, ¿por qué? ¿no? le dice, ¿el muchacho tiene manera para esto? le dijo, el brother, el director, Kari, Kari Fukunaga, se llama, él habla español, habla español, así como hablamos nosotros, bien, o sea, él se crió con mucha gente mexicana, latina, y todo eso, entonces, él habla, él entiende, pues, hasta los subtextos, pues, lo que uno dice, entonces, él le dijo, mire, él tiene manera para esto, sentimos que en el proyecto, él va a aportar mucho, para lo que estamos buscando, entonces, por eso hemos decidido, sea parte, pues, para trabajar con nosotros, entonces, mi papá quedó así como, mire, le dije, vamos a ver, mire, está bien, dije, vamos a hacer el esfuerzo, porque, yo miro que esto no quiere nada, y empezó con mi papá, como que no quería el estudio, que no quería nada, entonces, a ver si esto era lo que hacía, y entonces, ahí a mí, fue como, ahí se relajó, ahí ya fue como, ya me bajó todo, ya me calmé, pues, ya era como, me dio permiso, dije, o sea, si no es esta gente, entonces, no hubiera ido, pero, como él dijo, sí, vamos a ir, así como, que él dice, ok, vamos a la playa, vamos a ir para el culo, así lo mueve, ¿entendés? Tal vez al ver, ya la cosa más seria, la presencia de ellos, ahí va. Sí, ya después, la productora le dijo, que llegaran a, la productora, y a la casa productora, verdad, donde tienen las oficinas, le dijo que llegara tal día, para, para mostrarle todos los papeles, mostrarle todo, que todo era leal, que todo era en bien, que no era nada extraño, no era nada así, como raro, pues, para que no le preocupara. Entonces, mi papá ese día fue conmigo, y no habló en nada, en el trayecto, solo estuvo viendo, 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 hasta que le dijeron, mire, tal día tenemos que ir a la embajada, para que le, hay que sacarle pasaporte, hay que sacar todo esto, necesito que me firme acá, firme allá, firme allá, empezó mi papá a firmar, y necesito la firma de la mamá, entonces, también tuve que llegar a mi mamá, después, firmó, y después tuve que ir con ellos dos, a la embajada, que fue una de las primeras veces, que yo estuve junto, con mi papá y mi mamá, yo nunca he estado con mi papá y mi mamá juntos, he estado comiendo en una mesa, jamás, ponete en ese punto, y ese día fue la primera vez, que estamos juntos los tres, que yo lo recuerdo, porque nunca se me olvidó, de ese momento, fue muy especial, aparte de lo que estaba haciendo, aparte de lo que estaba pasando, eso fue más, más para mí, que todo eso, compreende, porque no, yo no, es algo emocional, es algo que no tiene precio, exacto, entonces, bueno, ahí llegaron, me filmaron, y de entrada, por los papeles, y las cartas que yo llevaba, de entrada, me dijeron ahí, no, no se preocupe, se le va a enviar el pasaporte, en una semana, con su visa, todo bien, no se preocupe, tranquilo, y ahí como, excelente, y me compascaron así, como, qué le dieron, así va, y, bueno, che, que a la semana, ya tenía, mis papeles, después me acuerdo, que incluso hasta, me enviaron un dinerito, para que comprara algo, para llevarme, para comprar a mis cosas, lo que quisiera, o sea, así como quien dice, bueno, te regalamos 20 bolitas, para que te cortes el pelo, arreglate vos, ahí, lleva tus cosas, entonces, yo compré unos zapatos, compré, porque, viejo, como te digo, yo ganaba 800 lempiras, prácticamente, a la semana, y que vengan de un solo, y te den 400 dólares, así, y un solo, así tenés, vaya, anda a comprarte algo, para vos, y yo así como, viejo, pues nunca había tenido, tanto dinero, en mi mano, pues, entonces, no te voy a mentir, salí con mis amigos, vamos, cogimos un rato, pero yo me compré mis cosas, pues, primera vez que yo me comproba algo, por mi propio esfuerzo, ¿y qué te decían tus amigos, en ese momento? No, todavía no, no les había dicho a nadie, ah, no les había dicho, no, no, porque ya, ya ahí fue como, como te voy a decir, como, existirían como, restregarles en la cara, pues, oh, ya, ¿me entiendes? todos somos, todos somos pobres en ese momento, nos hemos llevado, nos hemos creado, cucos curtidos, ¿me entiendes? con las patas chorreadas, como vulgarmente se dice, y yo no voy a venir en ese momento, a decirle, mira, ahora tengo más pistas de todos ustedes, o sea, tratenme mejor, porque ahora fue más que ustedes, yo mejor me quedé callado, y dije, vamos a ver qué pasa, hasta que, hasta que después, en eso, que yo me fui, fue un paro de octubre, me acuerdo, pues, sin haber sido octubre, más o menos, por ahí se quedó en octubre, y entonces, en eso salió la serie, ¿no? ya, cuando salió la serie, ¿entendés? y entonces, a quien fue al estreno, fue mi papá, y entonces, desde que él llegó, fue como, como que todo, wow, es el papá Edgar, ¿me entiendes? ¿cómo sé, cómo sé, lo andaban acá, venga, sientas, vienes, que aquí, que allá, y entonces, él, ¿cómo te digo? él nunca esperó eso, y cuando miró todo eso, yo creo que, de las pocas veces, que él me ha dicho, que siento orgulloso, porque es bien difícil, porque mi papá, es bien, mi papá, es una persona, ¿cómo te digo? se conserva, exacto, él no habla, casi, son así, entonces, en ese momento, para mí fue, fue muy, 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 muy importante, porque yo ni siquiera vi la serie, ¿me entiendes? yo la vi la serie, hasta después, en un DVD que me dieron, yo no miré la serie, porque yo estaba, yo estaba en México, grabando, entonces, fue bien, fue bien, fue bien raro, ¿me entiendes? que cuando hablé con ellos, yo les hablé, porque les hablaba, pues, hola, ¿cómo está el padre? y en eso, él me dice, hijo, pucha, disculpame, esto ya estoy, esto ya nos avisa, y todo eso, y así pasó, entonces, ya cuando estoy grabando allá, a mí me da más alegría, saber de que mi papá está orgulloso, y me dice, vamos a ver cómo te va con esto, que no me cae, entonces, bueno, cuando estábamos allá, yo estuve tres meses y medio en México, ¿allá ya llegaste con un elenco? profesional, profesional, y ahí ya no estamos como, un grupo de guirros, que recogidos así, de que vengan aquí, a ver qué tienen, ¿podrías mencionar nombre de algunos conocidos? pues mira, algunos de los, bueno, es que la verdad, a esta altura, todos son conocidos, o sea, todos, todos los que están en esa película, ya tienen una carrera muy bien establecida, ya están, o sea, ya son íconos en México, en, en, por decir así, en ciertas áreas, en ciertas ramas, ellos tienen su, 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 su gente, pues, que los apoya, por los movimientos que ellos hacen, por los, por los, en los movimientos que ellos apoyan, y todo, pues, por ejemplo, tener a Luis Fernando Peña, que es un actor, o sea, de mucha trascendencia, en México, pues, incluso yo cuando lo miré, le dije, ay, yo te he visto, le dije, yo te miré en la novela, y todo, y me hablé de Río, porque sabe lo que sea, y después los demás, pues, también tienen ya una carrera, bien establecida, ahí donde te dicen, vas a ser Casper, vas a ser este papel, llega un delegado, lo que pasa es que, mira, cuando estamos, primero, lo primero que hicimos, yo estuve una semana en México, como quien dice, adaptándome, porque México es diferente, a Teocial, para México es diferente, a Honduras, todo, capaz hablamos español, y tenemos casi las mismas, por decir así, cosas, vaya, algunas cosas, por ejemplo, comemos tortilla, vaya, algo que comen ahí, pero ya es diferente, lo que le pones a la tortilla, ¿entendés? Entonces en México es diferente, entonces la primera semana, fue como para irte adaptando, como te digo, adaptarte que ya eran dos horas, más adelante, una hora, que fue el horario de la noche, que la otra, que no sé qué, la comida también, te tenés que adaptar, porque las primeras veces, que comí viejo, mal, mal, no me caigo mal, me caigo pesado, pues, porque todo es más intenso, pues, todo es más salsero, todo en esto ahí, pero es rico, cuando estás comiendo el día, ni pensás, porque te va a pasar todo eso, pero ya después empezaba a sentir mal del estómago, y ya estaba como con colitis, enterocolitis, cosas así, o la adaptación, ajá, por la adaptación, el agua también, diferente, todo, entonces cuando menos acuerdo, estoy hablando con el chofer, que era el encargado, de andarme llevando a mí, o sea, yo le decía a él, no viejo, déjame de último, amigo, quiero ir a dar una vuelta, para conocer, entonces la primera vez, le pareció extraño, porque por lo general, siempre van a dejar de primero, al que está más cerca, y de donde están los estudios, pues, como acá, y el estudio está allá, por el centro, pues, entonces a mí, era el primero, que tenían que ir a dejar, entonces yo le dije un día, yo me aburría, pues, estar encerrado, porque no conocía a nadie, no hablaba con nadie, solo con el casero ahí, que nos hicimos buenos amigos, pero después de ahí, para de sufrir, ¿me entiendes?, no hablaba con nadie, ay, mis vecinos eran unos coreanos, unos empresarios coreanos, nada, y se manejó los encerrados, pasaban, que vean, hay una casa así, como esta de enfrente, que son casas antiguas, pero está adaptada, para hacer los tipos, apartamentos, pues, de alquiler, temporales, entonces la gente que llega a esa zona, son gente, muy exclusiva, o sea, eso, y solo porque vivimos, ay, pues sí, cada quien en su rollo, pues, entonces ahí, ya te adaptas, digamos, ya te adaptas, empezás a correr la película, exacto, ya empezamos a los ensayos, después de la primera semana, fuimos a la lectura de guión, la lectura de guión, digamos, cuando empezan los proyectos, es cuando uno se reúne, con todo el elenco, y empiezan a, a platicar, y conocerse y todo eso, y también ahí es donde la primera lectura, es cuando ya donde dicen, bueno, este va a ser este, vos vas a ser bobo, pero para eso llega un delegado, y en México hay una asociación, que se llama la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, ¿comprendes? Entonces, el delegado de la ANDA, es el que está en todos los, todos los rodajes, todos los, todos los que se filma, tiene que haber un delegado de la ANDA, porque el delegado de la ANDA, es que él es el, por ejemplo, si vos te sentís mal, o sea, la verdad, si te sentís mal, ahí hay un médico, que te va a chequear, o sea, no es como que, ay, me siento mal, no, 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 si te sentís mal, ahí hay un médico, que te va a chequear bien, te van a hacer examen de sal, todo, para ver si vos estás bien, si puedes ir trabajando en ese momento, no, tal vez vos tenés en ese momento dolor de cabeza, o comiste algo que te dio pesado, o estás haciendo alguna escena, y tal vez te golpeás, y entonces, no, te quedo gritando como del lobo, o como de esto, entonces ellos te dicen, ahorita él no puede trabajar, hagan otro, trabajen en otras escenas, o hagan otro, en lo que él se está recuperando, y así, entonces, ese es, pero también el delegado, es el que da los papeles a todos, él es el que dice, bueno, usted va a ser fulano de tal, usted va a ser menganito, usted va a ser sutanito, y cuando te, tú vas a ser casper, empiezan por el principal, ajá, y va bajando todo el casper, hasta llegar a los personajes, que son, no, no, pero pensabas que ibas a ser ese, no, la verdad, que yo te digo, yo pensaba que los que estaban ahí, eran los principales, pues, ya, ya, pensabas un papel pequeño, ajá, un papel pequeño, algo como de hondureño, pues, tal vez me llamaban por hondureño, pues, con tanta relevancia, ajá, y cuando ya dicen, bueno, dice, vamos a dar el nombre de los personajes, entonces, cuando van a dar el nombre de los personajes, me nombran a mí primero, y dije, va, de seguro empezaron de atrás para adelante, va, digamos, desde el más pequeño hasta, y él fue al revés, o sea, cuando ya dicen, ok, y yo así como, y cuando dicen, bueno, el primero, ellos los otros autores saben que el primero es el principal, o sea, yo no sabía eso, imagínate el nivel en que estaba en el alto, entonces, cuando ellos dicen eso, se separan, aplaudimos, entonces, sí, porque todo el mundo hace eso, entonces, yo dije, ah, todo el mundo, entonces, ya después todos, todos se separan, hey, va a ser el otro, vamos a ser el tío, vamos a ser el papá, vamos a ser el aire, como que congeniamos todo, pues todo el club, todo el elenco, como que hubo una buena vibra desde el principio, como entiendes, entonces, yo ahí todavía ni sabía que era el principal, hasta que después uno de ellos me dijo, te la, te la, te la, te la, te la, te la rifaste, güey, me dice, porque, ¿sabes que vas a ser el principal de la película? y yo como, ¿qué? le digo yo, sí, me dice, estamos fumando un cigarro ahí, platicando, vas a ser el principal, güey, me dice, no, no, me loco, ¿cómo vas a creer vos y ustedes? y vos, mírame, por ejemplo, ahí está donde le dije, pues ya vos te he visto, yo he visto también de vos, le digo, o sea, ¿cómo vas a creer que ustedes no? y yo sí, le digo así, no, 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 olvídateme, y se vea bien, y me dice, y los mares felicitándome, y dándome apoyo, pues para que no me, no me, no me sintiera nervioso, ajá, empezamos los ensayos, empezamos a trabajar, y siempre ellos, siempre ellos dándome consejos, apoyándome, no me dejaban caerme, ¿entendés? no dejaban que yo me sintiera como menos, porque era como el más, y empezamos a trabajar, leo, pensá, los ensayos, todo eso, todo eso era parte del show, o sea, después, ahí todos son actores, son actores profesionales, todos, todos, de ahí no, como te digo, como le digo, el más novato era yo, que esa era mi primer película, o sea, ya había hecho una miniserie, pero no cuenta, esta es una película, es un largometraje, o sea, grabado en magazine de 16 milímetros, ahí no estamos grabando con cámaras digitales, no, están grabando como se graba, o sea, si yo, por ejemplo, me recuerdo que me dijeron, como que dicen los técnicos, siempre tienen como sus bromas con los actores, y más yo, que soy nuevo, que yo estaba viendo todo, mirá, la lumbra, la cámara, y, ¿cómo me compa? ¿y eso qué es? ¿compa? ¿y aquí? ¿primera vez? Sí, obviamente, entonces me dice uno de ellos, ¿sabes cuánto cuesta uno de estos? me dice, no le digo, tanto me dice, ¿y sabes cuántos minutos tiene? Peor le digo, solo tiene 16 minutos, me dice, o sea, si planchas, te va a tocar a vos pagar ese magazine, me dice, o sea, esto que tenemos acá, te va a tocar a vos pagarlo, entonces trataba de ser bueno, y trataba de hacer las cosas bien, pero no me lo decía como tener una amenaza, sino que como para que me motivara y hacer bien, entonces llegó un punto que las hacía todas de una, ¿las comas bien? ¿de una? así, porque no, yo me metí en el rollo, mi viejo, si gasto esto, me van a, ¿cómo te digo?, si gasto esto, me van a cobrar, ¿sabes? me daba miedo, pues, porque yo no sabía ni siquiera, en este punto, no sabía ni cuánto ni siquiera me iban a pagar, entonces digo yo, no, me imagínate que no, digo que, cuando llegaba a la casa, me ponía a pensar todas esas cosas que me decían, pues, estando solo, uno, pues, te da tiempo para pensar, ¿cuántos días se tuvo para hacer la película?, ¿cuántos meses?, estuvimos como tres meses, tres meses para terminar ya en concreto, para grabar todo, después de tres meses, después de tres meses, la película, empieza en postproducción, todo, todo, para editarla, ¿te imaginaste, Edgar, disculpa que te interrumpan, que esta película iba a tener todo ese boom, todo ese boom? pues, la verdad, la verdad, a corazón abierto, no, yo creía que, o sea, para hacer un proyectito, así normal y eso, y ya está ahí nomás, dije yo, así, está ahí nomás va a quedar, dije yo, entonces, qué bueno, dije yo, vaya, ya hice una película, hice una miniserie, qué bien, dije yo, esto ahí nomás va a hacer, ya el día de hoy, ya tengo diez películas, diez películas, diez películas, ¿podés nombrar todas ellas? Puedo nombrar algunas, porque en otras, fue, no muy buena la relación con los productores, entonces, mejor, trato como evitarlas, pero ya los trabajos concretos, ya he realizado diez, el más nuevo, se llama The Black Demon, que va a salir el 28 de este mes, tenemos producción, principal de Punta Fu, otra vez, tenemos imágenes de esta película, ¿cuándo sale esta? esa va a salir el 28, 28 de este mes, bueno, esa película fue más grabada, la República Dominicana, en esa tengo un papel, un papel, un papel pequeño, un papel pequeño, pero los actores que salen ahí son, y respeto, y respeto, porque, como que entre más nivel tiene un actor, más tranquilo es, o sea, ¿me entiendes? yo ya me fijé, película familiar, ¿va? ¿todo tipo de público? creo que sí, creo, todavía no sé, no sé el rango, pero, pero sí, este habla acerca de una leyenda, que hay en México, en el área de los cabos, entre los pescadores, o sea, como que aquí, pues dijeras que, en el mar hay algo, que cuando la gente, tal vez así, se pierde, y que no sé qué, entonces, esta se trata de esta película, entonces, todavía no sé, la verdad, no sé, no sé si se va a pasar también, en los cines acá en Honduras, no sé, pero sí sé que se va a estrenar ahora el 28, ya está la fecha y todo eso, y esta es la más reciente que estuve, después, antes de esta, fue la de 90 minutos, que estaba hace rato, así que estuvimos viendo hace rato, que te contaba, que salía el maestro Tito, y antes de esa, el paletero, antes de esa, el paletero, estuvimos con la de 11 cipotes, antes de la de 11 cipotes, estuvimos con la que se llama Toque de Queda, y así, con el despertório, más o menos, después estudié también un poco en Cuentos y Leyendas, pero hay cosas que pasan pues, taparlas, como te digo, muchas veces los productores tienen ideas diferentes, o gente diferente, o más afines a ellos, entonces yo no me voy a poner a pelear con eso, yo soy una persona que yo hago lo que hago, y doy mi corazón en cada proyecto que hago, porque es la única manera que yo tengo para poder agradecerle a la gente, que disfruten, que es el tiempo que van a ellos darme su atención, que lo disfruten, que disfruten, porque esa es la manera que tengo para poder pagarles, o sea, no hay otra, no me queda de otra, cuando me encuentro en la calle, saludarlos, y todo eso, porque es eso viejo, es eso, o sea, compartir con mi gente, porque si no es por ellos, uno no estaría aquí, así es, Edgar, ya casi para finalizar, por el tiempo, lastimosamente, nos hubiera gustado tener más tiempo para hablar contigo, con ese rollo, pero no está aquí, el tiempo de oro, así es, aparte, tenés que hacer tus cosas, ¿qué le puedes dar de consejo a esos jóvenes, que le gustaría también impresionar, en la parte de la acoación, pues mi consejo es que sigan sus sueños, no se detengan, ¿me entienden?, porque al final del camino, uno mismo, es como tiene su piedra, y apoyo, pues su brazo, mucha gente te va a llegar, y te va a apoyar, y te va a tender la mano, pero si vos en realidad, en tu corazón, tenés que confiar en vos mismo, y darle, darle, seguirle duro, hay oportunidades, a veces hay casting, hay que estar pendiente de las redes, pero en mi caso fue la radio, ¿qué era la red social en ese entonces? La radio, ahora, ¿qué redes sociales? Hay muchas, muchas, como te digo, hay muchas producciones que a veces llaman, hey, ocupamos gente, ocupamos esto, para comerciales, para todo, ¿me entienden?, entonces, si uno quiere algo, lo tiene que salir a buscar, porque nadie se le va a venir a dar, es muy difícil, que alguien te diga, fíjate que tengo algo para vos, es muy difícil, como te estaba explicando hace rato, los perfiles, implica mucho, pues, uno no va a competir con nadie, jamás, porque a menos que tenga un hermano gemelo, entonces, si con él es que estaríamos chocando, pero, ¿cómo voy a competir con otra persona, que yo no tengo sus características, no tengo, no tanto lo físico, también es lo de acá, y eso implica mucho, entonces, entonces, ahí está, mi gente, si usted algún día, le llega a esa oportunidad, lo que sea, así como a Edgar, supo aprovechar las oportunidades, usted también, aprovechela, confíe en tu talento, y confíe en Dios, así es, que todo le puede salir bien, nos encontramos, ¿por qué escuchan ustedes ese ruido de fondo, motocicleta, carras pasando, etcétera, etcétera, porque estamos en este negocio, ustedes pueden ver, en la cámara donde tengo a Edgar por allá, a ver, si me hace la otra toma, estamos en Mercadito, El Punto, hablamos un poquito de aquí, pues, bueno, este lugar es un emprendimiento, un emprendimiento de mi novia, que es de acá, entonces, por ejemplo, siempre, a veces, siempre paso acá, así, a veces, yo estoy acá sentado, la gente pasa, siempre me saluda, ¿me entiendes?, pero aquí, mira, venirme a Paratela, fue algo muy bueno, un cambio muy drástico en mi vida, pero la verdad, ha sido muy positivo, me ha ayudado, me ha hecho ver, y darme cuenta, de que soy capaz de hacer muchas cosas, que quizás antes no, no me sentía capaz, entonces, como les digo hace tiempo, como les dije al principio, esta ciudad, en cierta manera, me ha abierto las puertas, porque he empezado a hacer muchas amistades, muchas, bueno, como ustedes, pues, mucha gente, mucha gente buena, que me he encontrado, que quizás, en un momento oscuro, que estuve hace, no hace mucho, que, hay momentos donde, o sea, sentir que todo el mundo, se te viene encima, es normal, comprende, todos pasamos por eso, entonces, para mí, toda la gente, que he estado conociendo, que viene a conocer acá, y este mundo, que ellos me han abierto, su mundo de ellos, su tiempo, su amistad, todo esto, para mí, el amor que me he recibido, para mí, vale mucho, pues, entonces, yo aquí me siento, con tanta confianza, de que puedo agarrar, caminando por aquí, para donde yo quiera, y no es por, exacto, y nadie me va a molestar, nadie me va a decir nada, y no es como, que en 10 prepotencias, o decir, ay, que me la tiro más, es que aquí es tranquilo, es así, entonces, por eso, me siento, por decir así, dichoso, de poder decir, bueno, estoy viviendo aquí ahora, porque la verdad, no me sentí, no me sentía así, de, como te digo, de poder hacer cosas, comprimos de decir, sí, exacto, sí, una de la gente piensa, ah, no, es que usted, esto, usted hace esa cuestión, usted aquí, usted allá, es bien difícil, saber, porque yo al final, de cuando terminamos de grabar, yo vuelvo a serena, comprendes, yo vuelvo a serena, yo vuelvo a mi realidad, a mis problemas, a mi, me entiendes, o sea, no, no es que uno ande en una nube, no, somos, somos una persona normal, todos somos una persona normal, esto solo es un trabajo, es un trabajo, de que, si yo no lo haría, lo haría otra persona, me entiendes, pero es un trabajo, porque por ejemplo, usted no anda viendo a un médico, que diga, hey, fíjate que hice una operación ahorita, así, que el miocardio acá, que el otro acá, además, o un banquero estar diciendo, no, es que la transacción, capaz entre ellos, entre ellos, el gremio, exacto, pero, vas a llegar a donde, por ejemplo, donde mi, porque yo le dije hace rato, de mis amigos, como voy a llegar donde mis amigos, y decirle, viejo, fíjate que, solo tenía un amigo, que hablábamos de esto, porque él es más o menos entendía, viejo, fíjate que estábamos grabando, con una cámara, y ahora tenemos un equipo de audio, que la grabadora dice, ¿cómo? si no entienden, no saben, no, no es el mundo de ellos, comparado con lo que estamos haciendo, exacto, pero bueno, entonces ya saben, estamos aquí, en el pedido del punto, usted puede venir a apoyar, bienvenidos todos, pueden venir a, aquí tenemos de todo, lo que ustedes estén buscando, en su estadía acá, en esta ciudad, aquí le podemos, hay hospedaje, también, si hay hospedaje, por temporada, también y todo, entonces, como les digo, pueden venir, y son bienvenidos, y lo que no tenemos, pues se lo vamos a conseguir, así es como de trabajar, ahí está, ahí está, señoras y señores, Edgar Flores, un talentazo de nuestro país, que lo tenemos aquí, instalado, en nuestra ciudad de Tela, ya pudieron ver ustedes, en qué buenas obras, y películas ha estado, y bueno, deseamos todos los mejores hermanos, que sigan, gracias, y siempre para adelante, ya sabes, también, y este proyecto, también está para cuidarte, muchas gracias, muchas gracias, y de veras, se los agradezco mucho, haberse tomado el tiempo, de venir a visitarnos, y de estar acompañándonos, hoy en esta tarde, y bueno, capaz que me regué mucho hablando, pero, no, está bien, está bien, ya conocimos, cómo llegas, qué haces, cuando ya estás en el momento, y qué es lo que has obtenido, en el proceso de tu vida, ya profesor, y como les digo, lo mejor de todo esto, o sea, así viendo, viendo acá esta cámara, lo mejor de todo esto, ha sido la aceptación, que he tenido de todos ustedes, hacia mi trabajo, hacia mi persona, entienden, yo trato de, de dar lo mejor de mí, en todo lo que hago, y de veras, de veras, que los agradezco mucho, y capaz que siempre digo, que muchas gracias, muchas gracias, pero es que no sé, qué más decirles, porque de veras, si yo pudiera hacer más, lo haría, créanme, créanme lo que lo haría, porque, vale la pena, porque si no es por ustedes, yo no estaría acá, como dije, escuché una vez decir a alguien, que dice, mire Chele, hay gente, que aunque se ponga, y otros, que aunque se quiten, y usted aunque se quite, entonces, tengo que hacerlo, y por ustedes lo hago, y cada vez, que haga algo mejor, va a ser mejor que lo anterior, y mejor que lo anterior, eso es lo único que puedo hacer, ahí está, si ustedes quieren apoyar, al talento hondureño, especialmente, el talento, bueno, el talento, vayan a ver sus películas, apoyen, porque de esta manera, también ustedes están, devolviendo, todo ese arte de trabajo, que hace, estos cracks, para ustedes, bueno, ahí lo dejo a cada quien, para mi gente, que estuvo pendiente, en este podcast, los que lo van a ver después, ya saben, esto es Rico Catracho, estamos desde la ciudad, de Honduras, justamente, en este punto, es, Mercadito, el punto, el punto, va, baja la redundancia, así que, muchas gracias Edgar nuevamente, y a todos ustedes, gracias a ustedes, y al estado por allá, que estuvo pendiente, esto ha sido todo, por el día de hoy, nada más, vamos a seguir, haciendo más podcast, así que pendiente, con nuestra compañera Fátima, su servidor, tiene el canal, escucho, Germán en la producción, junto a Junior, les deseamos, una feliz tarde, feliz noche, feliz día, Edgar nuevamente, hermano, gracias, 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 muchas gracias, por, por venir hoy, y bueno, estamos a la orden, cualquier cosa, ahí, ustedes solo me avisan, a la orden también, así que, bye bye, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno,